Bésame la boca Bésame la luna, tapa el sol con el pulpo Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Más profundo que sale en tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y sus blancos Besa mi vida y mis Besa mi vida y sus blancos Bésame los ojos aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrella Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores Con tus gotitas tengo olores, besa la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas, tú me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mis lluvia que resbala en la ventana Bésame la luna con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulga Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Bésame el mar más profundo que vas a ver con tu edad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Bésame la manera de besar Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja como un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta tu desembocadura 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 de Vázquez Reyes y de la señora María Alicia Castillo Martínez. Y en uno de estas medidas, me permito preguntarle a los testigos, si saben o conocen de algún experimento para llevar a cabo este matrimonio. No. No habiendo ningún experimento, vamos a continuar con esta ceremonia. María Alicia y usted se toman de la mano derecha. La otra derecha. En nombre de la ley, me permito preguntarle al señor José Luis, Vázquez Reyes y es su voluntad de unirse en matrimonio civil con la señorita María Alicia Castillo Martínez. Señorita María Alicia Castillo Martínez, es su voluntad de unirse en matrimonio civil con el señor José Luis Vázquez Reyes. Sí. Están todos de acuerdo en una vez interrogados en los términos que la ley establece. No ha habido ningún experimento legal para contraer matrimonio. Asimismo, en mi carácter de oficial de registro civil de este municipio, los declaro unidos en matrimonio legítimo en nombre de la ley y de la sociedad. Con todos los derechos y prerrogativas que esta misma les impone. Y una vez declarados marinos y mujeres, María Alicia y Luis, quiero decirles que el matrimonio es un único medio moral de enfundar la familia, de conservar la especie y de sufrir las intratenciones de un vino que no pueden bastarse aquí mismo para llegar a la perfección del género humano. Esta no existe en la persona sola, sino en la realidad cordial. Los casados deben de ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno. Para sí, el hombre, cuya tope es un principal es protección, alimento y dirección, tratándola como la parte más delicada, sensible y final y sin misma. Y con la magnanimidad, la violencia generosa, el fuerte debe de vivir. Esencialmente cuando el seré y se entrega a usted, y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuya clica de todos con la obligación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe de dar y dar al marido amor, agrado, asistencia, consuelo y consejo. El uno y el otro se deben tener al respeto, referencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que uno esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmitirse con la unión. Ambos deben de prudenciar y atenuar sin falta. Ambos deben de prepararse con el estudio, amistosa y mutua corrupción de sus efectos. A la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos se encuentren un buen ejemplo y una conducta digna de sus hijos de modelo. Y entonces con todo esto, no me resta más que decirles María Luis y Luis, que siempre guarden la moral en su matrimonio, y que hagan del amor un motivo para amarse y encontrarse unidad para siempre. Muchas felicidades, los novios se pueden besar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!